Y hasta acá Pedro Pablo Kuczynski, PPK. Está muy serio, PPK, ¿qué ha pasado? Lo han tenido esperando ahí un rato. Radio exitosa. Se está quejando Pedro Pablo Kuczynski de las dificultades que hay para llegar a cualquier lado. Pedro Pablo, adelante por favor. No, pero hay un cuello de botella en Barranco, espantoso. Es que Barranco, Barranco ha pagado el pato de todas las reformas de él. Muchas gracias, Flavio. No, Barranco ha pagado el pato, hacen el metropolitano y simplemente... Y ya no hay pista pues por ese lado y por abajo no se puede ir. Hubieran debido dejar un carril abierto mientras construían otro carril, ¿no? PPK está con un look acá, un chaleco andino. Bueno, es que hace frío. Aunque aquí no hace frío, aquí está agradable. No, acá está caliente. Esta radio es caliente, así de corazón. Ah, y estás viendo todo lo que hacen los otros. Estamos viendo la competencia. Viendo cómo les ganamos. Esa es la idea. ¿Por qué Pedro Pablo Kuczynski quiere ser presidente del Perú? Bueno, yo no sé si seré, quiero, no quiero, en fin. Yo lo que quiero es que el Perú mejore. Yo creo que el Perú está mal. Está mal y tenemos mucha corrupción, mucho desorden. Estamos en este momento en una pausa económica que es muy preocupante, de la cual tenemos que salir lo antes posible. Ahora, Pedro Pablo Kuczynski ha sido parte del, digamos, de lo que ha ocurrido en la política peruana en los últimos años. ¿Por qué no recordamos un poco la historia? ¿Cuándo empezó la función pública para Pedro Pablo Kuczynski? No, a mí me, Fernando Schwalb, que era vicepresidente. Fernando Schwalb López Aldana. Exacto, que era muy amigo mío. Me pidió en el año 66, en el primer gobierno de Belaunde, que yo regresara de Washington, donde estaba en el Banco Mundial, para ayudar en el Banco de Reserva, porque se venían épocas difíciles. Y me regresé, empaqué todo, traje los chicos, metí todo a baúles, vendí la casa, y bueno, a ver. No, estamos al aire, hemos tenido un apagón, pero estamos al aire. Ya, 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 o sea, ustedes tienen su generador aquí, eso es importante. Lo que pasa es que los televidentes no nos van a ver, pero en fin. Sí, pero estamos al aire con apagón. Eso es lo de menos. Bueno, bueno, entonces llegué aquí, estuve tres años en el Banco, fueron épocas muy difíciles, he escrito un libro sobre eso. Y bueno, después vino el gobierno militar y yo me fui, porque la verdad es que era muy difícil. Y regresé ya mucho después, en el 80, en realidad en el 79, para ayudarlo a Fernando Belaunde con la parte económica de su campaña. Y regresamos al gobierno en el 80. Yo le dije, me quedaba dos años, porque el sueldo de un ministro eran 500 soles. ¿Y el sueldo de un funcionario del Banco Mundial? ¿Varias veces eso? Uy, no sé si 50 veces eso, 20 veces, no recuerdo muy bien. Pero el hecho es que dos años y no se aguantaba más, ¿no? Y bueno, después ya en los años 70 regresé al Perú poco a poco. Fui presidente de una empresa eléctrica, Edelnor, ¿no? Y luego me llamó Alejandro Toledo a fines del 2000 y me dijo, ayúdame. Y le dije, ¿para qué, no? Para que me elijan y para que tengamos un buen programa económico. Entonces así llegué al Ministerio de Economía y me quedé la mayor parte de su gobierno ahí, ¿no? Esa es la historia. Esa es la historia de PPK. Ahora, ¿se han hecho? Sí. No, cada vez era regresar, empacar y volver. Y volver. Ahora, uno de los cuestionamientos que se le hacen a Pedro Pablo Cuchín, que es que es gringo en realidad. PPK es gringo. Bueno. Y vamos a tener un presidente norteamericano. No, eso es falso. Yo nací en el Perú, en la Clínica Delgado, en la Avenida Angamos. En la Avenida Angamos, claro. Y siempre he sido peruano. Claro, como muchos, como muchos centenares de miles, por no decir dos millones de peruanos que viven en Estados Unidos, obviamente uno tiene que sacar su permiso de trabajo. Y al final le dicen, oye, tú lo has tenido 20, 30 años, tienes que cambiarlo por un pasaporte. Bueno, ok. Pero eso fue la única razón por la cual tengo el pasaporte norteamericano. Es del año 99. Que dicho sea de paso, fue un año de vergüenza en el Perú con todo lo de Montesinos, etc. ¿Es un pasaporte del año 99? Sí, sí. ¿Recién? Sí, es del año 99. Y cuando fui premier, la embajada de Estados Unidos me dijo, lo tienes que devolver, lo devuelvo. Pero no hicieron los trámites, entonces en la elección pasada yo empecé los trámites y ahí están, pues está listo todo para devolverse. Bueno, la gente no sabe lo que está pasando, pero estamos a oscuras acá. Voy a prender mi iPad para tener un poco de luz, Pedro Pablo. Bueno, no, pero yo estoy tranquilo en la oscuridad, porque el Perú hoy vive en la oscuridad intelectual, no física, porque tenemos un buen sistema de luz y alumbrado. Tenemos un pésimo sistema de agua potable, que es algo que tenemos que arreglar. Eso sería una prioridad de mi gobierno. ¿Por qué? Porque agua potable es salud. Y en el Perú hay todavía mucha mortalidad infantil, mucha diarrea, desnutrición de los niños. Pedro Pablo, antes de entrar en eso, otra de las observaciones que se hacen a Pedro Pablo Kuchinsky es su vinculación con el mundo empresarial. Es decir, ¿qué garantía tienen los peruanos que un gobierno de Pedro Pablo Kuchinsky va a ser un gobierno de todos los peruanos y no un gobierno que defienda básicamente los intereses de los empresarios y de los grandes inversionistas? Yo nunca he defendido los intereses de los empresarios. Veamos las leyes que yo he sacado. Por ejemplo, en el año 80, el subsidio a la luz para los pobres. Fujimori lo eliminó. Yo lo volví a poner en el año 2001. Es la ley del subsidio a la electricidad para los pobres. El sistema de mi vivienda que estaba atracado con Carlos Bruce lo revivimos. Hemos apoyado al agro. O sea, hay que mirar lo que uno ha hecho, no agarrarse de unos eslogans que los enemigos de uno están lanzando por ahí. ¿Y la edad, Pedro Pablo? ¿Cuántos años tienes, Pedro Pablo? Yo tengo 76 bien rodados y en buen estado. No es un tema eso. No tiene ningún problema de salud. Bueno, cualquiera se puede morir a los 60 o a los 23. Bueno, como se murió este pobre chico en el bus ayer que lamentablemente tenía cáncer y se atracó el bus en Tía María y el chico se murió, ¿no? Y hubo otra señora que también se murió ahogada en el bus, parada. O sea, uno se puede morir en cualquier momento. A todos nos va a tocar, ¿no? Nadie es eterno. Pero yo estoy en buen estado físico. Toda mi vida he hecho deporte. Todos los días hago gimnasia y yo no tengo ninguna preocupación. Es decir, Pedro, ¿Pablo Kuczynski sería presidente, digamos, que lo elige en el 2016? ¿Cuántos años tendría en el momento de ser...? Siete, siete y ojalá... Y terminaría el mandato a los 82. Bueno, y Belaunde vivió hasta los 90. Tenemos el presidente de Uruguay que acaba de terminar a los 80. El Deng Xiaoping, que fue el creador de la China moderna, murió a los 95. Ahora, yo no soy ni Deng Xiaoping, ni Fernando Belaonde, ni Mujica. Pero de repente viviré más tiempo. Y lo interesante de Deng Xiaoping es que fumaba dos cajetillas de cigarrillos al día y vivió hasta los 95, ¿no? En fin, yo no recomiendo a nadie que fume ni un cigarrillo al día, pero... Ahora, ¿qué pasó, Pedro, Pablo, en el Perú en los últimos años? ¿Cómo es posible que hayamos tenido un boom que nos hayamos convertido en una especie de símbolo en el mundo entero por los índices de crecimiento que hayamos tenido esta enorme riqueza y que a la vez hayamos sido tan incapaces de resolver problemas tan elementales como el de la seguridad? Es decir, hemos celebrado el tener 8% de crecimiento, pero al final del camino, por lo menos de esta ruta, o sea, si hacemos un corte, tenemos policías a part-time. Tenemos una educación que da vergüenza y que se está tratando... Tenemos profesores mal pagados que fue lo que... Pero, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió? Yo creo porque hemos tenido gobiernos que se han dormido sobre los laureles y no hicieron las reformas a tiempo que hay que hacer. ¿Cuáles son esas reformas? Educación está en marcha. Hay un buen ministro de Educación. Este Jaime Saber es un hombre que debería quedarse... Y yo lo conozco muy bien porque él trabajó conmigo cuando yo estaba en el Ministerio de Economía y luego se fue al Banco Mundial y dirigió todo el programa anti-pobreza del Banco Mundial. O sea, es una persona con mucha experiencia internacional. Bueno, educación es una cosa. Segundo, trámites. Trámites, trámites, trámites. Por ejemplo, me llega el otro día un regalo de una editora que era un atlas del siglo XVII. Reproducción, obviamente, ¿no? Y ahí se ve la tierra de los araucanos, la Capitanía de Santa Fe de Bogotá, el Virrey del Perú. Bueno, he tenido que pagar 150 soles al Banco de la Nación, luego mandar a alguien a la Cancillería para que dejen pasar el libro, porque en el Perú no se pueden importar libros con mapas. Es increíble, me parece absolutamente increíble. Es un tramitito, pero muy mal, pues. Entonces, debería haber libertad total de leer, escribir, decir lo que uno quiere. Bueno, pero eso, digamos, es una señal en pequeña escala. En pequeñísima escala. De esta tramitología. Pero, ¿cuál es el sentido de la tramitología? ¿Qué es la corrupción? Hay que controlar la corrupción haciendo trámites lo más escorrosos posible. Claro, pero los trámites generan más corrupción. Eso es la paradoja. Si estuviera abierto para que aquí el amigo Lucar, la radio exitosa y otras critiquen, eso es mucho mejor que más trámites. Y de repente a veces las críticas se equivocan, pero es mejor así. Una prensa libre, la voz libre, el pensamiento libre, es la mejor garantía de que iremos bien. Bueno, tercera causa de este problema. El gobierno en los últimos dos años, en vez de soltar la caja cuando la economía se estaba frenando, la apretó. La recaudación fiscal ha aumentado en términos proporcionales, a pesar de que la economía... A pesar de la retracción. Sí, de la retracción. O sea, es una política completamente equivocada. Las pequeñas obras que hubiera sido la mejor forma de revivir la economía están todas en un file inmenso y hay 85 mil pequeñas obras que están guardadas ahí en el MEF. Entonces, yo creo que Castilla, ahora Segura, han hecho un buen trabajo, pero en eso se han atrasado. Y finalmente, la causa principal es que el precio de nuestras exportaciones ha bajado, el oro, sobre todo el cobre, algo. Ahora, eso no es la única causa, porque si miramos un gráfico, estamos a los mismos precios que hace cuatro o cinco años atrás. O sea, no es una hecatombe tampoco. Donde hemos fallado es en no tomar las medidas internas a tiempo, reprimir la inversión local y municipal y regional, sobre todo, no dar señales claras sobre los proyectos que son importantes. Por ejemplo, Tía María, ¿no? Tía María, todo eso se hubiera podido ir arreglando, toma tiempo, pero hace ya dos, tres años atrás. Ahora dicen que vaya el presidente, obviamente él no va a ir, pues porque le tirarían... Claro, pero el problema es que el presidente, una de las... O sea, yo creo que acá hay grandes responsables de la crisis de confianza de Tía María. Uno es Alan García, porque permitió que se suelte un proyecto que no estaba... Es decir, hecho con una soberbia por parte de la gente de la SORI usando el agua. Que le meta, pues, Pedro Pablo, 138 observaciones, ya que te pongan 10. Bueno, después trataron de arreglar trayendo el agua del mar, etcétera. De acuerdo, pero generó una crisis de confianza. Y luego el presidente, cuando era candidato, diciendo prácticamente que él iba a estar ahí, que si él no estaba, que había que vacar al presidente, que la opinión de la gente del Valle del Tambo era vinculada. Pero no fue ni una vez, Pedro Pablo, después de eso. Y el Valle del Tambo necesita reservorios, necesita la represa de paltiture, de la cual se habla desde que yo fui niño, ¿no? Son proyectos que tienen 60, 70 años y no se hacen. Se dice, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer y no se hace. Hay que hacer. El Valle del Tambo tiene un inmenso potencial agrícola, pero 7 meses al año no tiene agua. Entonces, con un reservorio que capta lo que viene en enero, febrero, marzo, abril, lo va almacenando y luego, proyecto de riego. Estamos haciendo proyectos en Olmos, vamos a hacer la siguiente etapa de Majestiguas. Todo eso es buenísimo. Pero deberíamos también hacer un proyecto en el Tambo. ¿Y cómo convencer a la gente que está tan desconfiada en el Tambo? Hemos entrado en una situación endiabladamente complicada, de la cual el gobierno, tengo la sensación, no sabe cómo salir, porque toma y toma medidas que en vez de mejorar la situación van... Es como una espiral. Claro. ¿No? De confrontación. Bueno, lo que pasa es que no se han hecho las cosas a tiempo. Por ejemplo, en Conga, se hubiera podido terminar la carretera a Celendín, ponerle agua potable a la gente que está ahí, y los puestos de salud, lo que yo llamo el avance social. Sabemos perfectamente a dónde están todos los grandes proyectos mineros. Hay que hacer un avance social para la gente que está ahí antes del proyecto, no después con el canon. Claro, no con la propuesta de que después vamos a hacer, y el problema es que después no se hace. Después te tocará... Mira, yo he contado la anécdota de mis hijos yendo a Cuelap. Ya. Van a Cajamarca, agarran el camino a Cuelap. El regreso lo han hecho por Chiclayo, porque volvieron a Cajamarca a reunirse con unos amigos. Prefirieron ir hasta Chiclayo... Ah, claro. ...que volver a usar esa espantosa carretera de Celendín. Y arriba de Celendín es donde está... Claro. En mi ONG hemos tratado de poner agua en Celendín. Hay tres sistemas distintos, pero no hay agua. ¿No? Y la carretera no se ha terminado. La carretera a San Francisco, que es la puerta al Brahe, o sea, de Ayacucho, Laquino, a San Francisco, no está terminada. Tú sabes que el otro día un equipo nuestro... O sea, ¿llegas más rápido a Europa? Ah, sí. Más rápido a Europa que al Brahe. Ah, sí, claro. Es un vagos increíble. El otro día fue... Más rápido de la suerte. Fui a Europa y en once horas estaba ahí. No, pero tenemos que cumplir. ¿Pero cuál es el origen de esto? Es decir, ¿por qué estamos en una situación como esta? Tenemos una crisis que tiene que ver con que no tenemos una clase política, que ha habido una... No sé, que... La visión de que la política es un buen negocio, es una buena manera de pasar de la clase media a las casuarinas. Eso es terrible, pues. Yo creo que no... Todo esto de la clase política para el público que está atollado en un bus aquí, en Barranco, en Comas o donde sea, ellos tienen ganas de escupir sobre la clase política porque no hace lo que promete. En las elecciones no se dejen embaucar por promesas porque ya vemos que las promesas no valen nada. Tenemos ahora, por ejemplo, ayer en Argentina hubo un debate entre los tres candidatos ante el animador Tinelli, ¿no? Y todo era bailotear, tocar guitarra. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la capacidad de sacar a un país adelante? Y la Argentina es un país que se ha atracado, ¿no? Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Están todos cantando, tocando guitarra. Alan no, algo, ¿no? Keiko definitivamente no toca guitarra. Y yo menos. Baila un poco. Yo toco flauta, quena, etcétera, pero yo creo que tenemos que crear credibilidad. Credibilidad. Ahora, Pedro Pablo, hay un problema muy serio. Recordaba esta frase que según me recordaron el otro día, no era de Julio Guzmán sino de Platón, de que el precio que se paga, que pagan las personas decentes, o sea, digamos, el precio que pagamos por no meternos en política es dejar la política en manos de los peores, de los peores hombres. Bueno. Y el problema es que hay mucha gente que tiene cosas, digamos, tiene respuestas a los problemas del país, está calificada para resolver problemas. Pero no quieren meterse. Por ejemplo, como Jaime Saavedra, que está en el Ministerio de Educación. Pero él se ha metido. Claro, es un buen ejemplo, pero así como Jaime Saavedra, hay muchos peruanos absolutamente calificados, pero no quieren meterse en política porque la política es sucia, porque la política es tramposa, porque la política es asesina. O sea, se matan entre ellos en términos morales. Cuando me llamó Toledo y le anunció al CADE en el año 2001, enero, porque se había postergado el CADE con la renuncia de Fujimori, y me dijo, quiero que me ayudes. Yo le dije, sí, diles que lo voy a ayudar. Lo anunció en el CADE. Me llovieron las llamadas en Miami. Oye, estás loco, ¿cómo lo vas a ayudar a este? Etcétera, etcétera. Bueno, me metí y al final tuvimos un gobierno razonablemente exitoso. La economía que está... Razonablemente exitoso en términos económicos, pero políticamente terminó cayéndose a pedazos. Bueno, yo no me ocupaba de la parte política, ¿no? Pero yo creo que hay que meterse, hay que meterse. Es que dicen que tenía dos asesores. Uno bueno en economía, que era PPK, y uno malo que era Johnny Walker en asuntos políticos. Bueno, dejemos a Johnny tranquilito ahí en Escocia. Pero no, Toledo dicen que toma mucho, pero en realidad en los cinco años que yo estuve con él, nunca se tomó un trago delante mío. O sea que yo lo dejo tranquilo. Su esposa, que es controversial, nunca me pidió nada. Entonces, a mí me dejaron trabajar tranquilo. Yo no me quejo. Y creo que los resultados al final fueron buenos. Pero vamos al futuro. ¿Cómo salimos de esto ahora? Yo creo que esta elección es una oportunidad para crear un nuevo esquema en el Perú. Un esquema de credibilidad, de que no se hacen promesas así nomás, de que hay que explicar bien el programa. Yo tengo un programa, por ejemplo, de agua potable. Yo creo que el programa de Saavedra en educación es bueno. Yo creo que hay que apoyar al agro campesino, donde hay un montón de gente que trabaja. Un diario de Lima lo decía ayer. Y trabajan sin ayuda técnica, sin semilla mejorada. Los caminos se han mejorado un poco. Los celulares han ayudado. Pero esas son las áreas importantes. Y una más, una más, que es la fundamental. Seguridad. Un amigo mío, ayer en la mejor avenida de San Isidro, la más paquetona, más cara, departamentos de millones de dólares, sale de su casa, lo encañonan. Auto, llave, celular, billetera, redes, todo, chao, ¿no? Avenida Peset. Bueno, ¿y cómo será en El Salvador, en Comas? Olvídate, Puente Nuevo, ahí en los paraderos, la gente. Ya, bueno, entonces tenemos que arreglar esto. Tenemos que arreglar esto. Pero eso supone invertir recursos sin... Es decir, no puede ser que se esté regateando el gasto en este tipo de asuntos. No, y tenemos plata. Si el ministro dijo el otro día que tiene casi 30 mil millones de dólares el fisco guardados, ¿no? Y tenemos en la calle cada día 35 mil policías, porque los otros están o de turno, de vacación, o haciendo otra cosa. Claro, con el sistema este del 24 por 24. Pero necesitamos 20 mil policías más ahorita. Y no cambiemos el sistema de trabajo, eso va a tomar tiempo. Ahorita podemos entrenar 20 mil más, los mejores jóvenes que quieran ganar más, porque con 1.200 soles tampoco se van a inscribir muchos. Tenemos que darle un aumento general a los profesores de 1.200 a 1.400 y después el resto por mérito. Pero han estado en 1.200 desde que yo les di el último aumento del gobierno de Toledo en el 2006. En todo el gobierno de Alan no hubo un solo aumento. Eran bonos no pensionables. Entonces, claro, la caja, la ONP está desfinanciada, porque todo es no pensionable. ¿Y cómo resolver temas como el de Tía María, que en realidad es una señal de conflictos permanentes que hay en relación a la inversión minera? Está claro que la inversión minera puede ser un instrumento extraordinario para inyectar recursos, pero el problema es que tienes que resolver dos problemas. Uno, es que no puedes concesionarlo todo. Va a haber cosas que van a ir y cosas que no. Pero por otro lado hay que hacer un uso razonable. O sea, no es posible, pues, que, por ejemplo, en Loreto donde se ha explotado tanto petróleo, el principal problema, según el joven presidente regional, es el agua. No tiene agua después de haber producido por todo. Fernando Meléndez, a quien hemos apoyado en su campaña electoral, y el agua en Belén, no hay agua en Belén y está frente al río Italia. Y los desagües se van de frente al río. No hay tratamiento de los desagües. Y el anterior presidente hizo un intento de un proyecto de agua, pero no se ha terminado. Entonces, hay que terminar las cosas. En Chincha se está haciendo un proyecto de agua, está todo roto, pero el nuevo alcalde, pues, se está tratando de arreglar las cosas. En Chiclayo, lo mismo, salvo que el anterior alcalde parece que participó de una manera. El problema es que muchas de estas obras atravesadas por la corrupción... Son corruptas. O sea, tenemos que limpiar. Ahora, lo interesante del Perú es que, a pesar de todo este pesimismo, poco a poco van cayendo los corruptos. Poco a poco van a la cárcel. Es decir, alguna gente tiene una visión pesimista sobre la corrupción, pero yo creo que está pasando algo extraordinario. Así es. Que por primera vez hay un desfile de corruptos para adentro, pero... Así es, así es. Pero sin miramientos, y yo creo que eso es una buena señal. Eso es positivo. Vamos a ver qué le pasa al exfiscal de la Nación, que también lo tienen ahí en el banquillo de los acusados. Ahora, yo creo en el debido proceso. No se puede acusar sin tener pruebas. Sí, pero Pablo, regresemos antes del tema de la corrupción a cómo resolver situaciones. Yo sé que lo de Teamaría está endiabladamente complicado. O sea, se ha cometido tantos errores en el camino que es bien difícil de sanar. ¿Qué harías? Yo lo que propuse ayer en un programa, no recuerdo... Ah, sí, lo veo aquí en la televisión. Yo dije, tregua, dos meses. O sea, una pausa. No se habla más del proyecto. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional del Agua, van a actualizar los proyectos que hay para el sector agrario ahí. Y en dos meses, tres meses, se sientan todos a conversar. Y mientras tanto, la empresa, debe explicar mejor qué cosa es este proyecto. La gente cree que es un proyecto minero tradicional con excavación, polvo, explosiones. Bueno, claro, habrá explosiones, pero van a ser controladas. Y lo que va a salir de Tía María el día en que se haga es un producto industrial que es cobre en placas lixiviadas, cobre electrolítico que sale de una planta sellada. No va a haber humo, nada de eso. Claro, pero hay que encontrar alguna fórmula para que esto resulte, digamos, aceptable por la población que está muy desconfiada precisamente por lo mal que se han hecho las cosas. Y ahí se está proponiendo el tema del UNOBS. La misma gente que hizo las 138 observaciones que ahora vuelva a revisar este levantamiento de observaciones para ponerle la bendición o no. Yo creo que está bien eso, pero ¿por qué el Perú tiene que depender de la organización de las Naciones Unidas para hacer un proyecto? ¿Por qué el Perú tiene que hacer obras en Lima a través de la Organización Internacional de Migraciones? ¿Cuál es la explicación? Es que no somos capaces nosotros de arreglar. El problema es que hay una crisis de confianza muy grande. Es decir, porque el año 2009, durante el gobierno de Alan García, se dice, va al proyecto de Tía María y resulta que cuando se somete a una evaluación empiezan a saltar cosas que... ¿Qué casualidad las autoridades peruanas no habían detectado? Eso es lo que genera la desconfianza. Bueno, claro, pero hay que trabajar en la zona con el avance social. Y sabemos a dónde están los proyectos. Sabemos a dónde están los chancas. Las Bambas está en plena construcción. Fue difícil, pero se hizo un gran trabajo. El que después fue el ministro de Energía y Minas, Jorge Merinos, se pasó un tiempazo en Las Bambas hace 7, 8 años, preparando el terreno. Y por eso se ha hecho el proyecto. Sabemos a dónde es Conga, obviamente. Ahí se ha fallado. Se tiene que volver a intentar. Sabemos a dónde es Safranal. Sabemos a dónde es Santa Ana. En fin, hay un montón de proyectos que sí se están haciendo y que se están haciendo bien. Entonces, yo diría, pensemos en el avance social para los proyectos mineros. Empecemos hoy para un proyecto que se hará en 5 años. No vayamos hoy porque hay un problema ayer. Claro. Es decir, lo que tú dices, Pedro Pablo, es que no venir con un proyecto minero que se hace primero con la promesa que con el ingreso del canon se van a resolver los problemas. Y lo peor es que si tú miras alrededor, en demasiados casos, no va a ocurrir. Es decir, el dinero se lo robaron, el dinero se malusó y al final no se resolvieron los problemas de la gente. Lo que propone Hernando de Soto yo creo que es conceptualmente correcto y es que la gente sean los dueños del subsuelo y por consiguiente reciban el pago que les corresponde. En vez de ir por el gobierno regional la municipalidad. El problema de eso es que en el Perú hay mucha población fluida y si te dicen oye, en el lote no sé cuántos de la selva te vamos a dar tu participación. Bueno, ahí llega un millón de personas de repente. Entonces tenemos que reorganizar eso. Yo creo que eso es un tema muy importante para la siguiente legislatura con una propuesta viable. Es decir, tú crees que eso es algo Juan Carlos Tafur ha estado hablando de eso también porque eso ocurre en otros países. Claro. Ahora, yo no sé si se puede ir al 100% a la propiedad privada o a la mitad o ver algo pero algo se tiene que hacer. Es decir, el reconocimiento de que si va a haber es decir, si se va a otorgar una concesión sobre un lugar las personas que viven en ese lugar van a tener derechos a recibir una compensación directamente por el uso de su propiedad. Esa es la idea. Eso es, claro, en Estados Unidos es un sistema distinto pero por ejemplo hay pozos de gas y de petróleo en el centro de la ciudad de Houston en el centro 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 en barrios pobres que de repente han prosperado y ¿por qué han prosperado? Porque se ha hecho un proyecto bonito y ellos han participado. Y Pedro Pablo ¿por qué no Keiko? Porque digamos se está hablando de opciones ¿no es cierto? ¿por qué no Keiko? Yo creo que si la gente quiere votar por Keiko que voten yo creo que yo haría un buen gobierno porque yo soy una persona con mucha experiencia he estado siempre en gobiernos democráticos nunca se me ha acusado de nada corrupto siempre he producido resultados entonces cada uno escogerá como vota Ahora lo que sí es cierto es que un gobierno de Keiko Fujimori sería un gobierno de confrontación porque va a tener al día siguiente en contra al APRA y al nacionalismo un gobierno de APRA va a tener al día siguiente al fujimorismo y al nacionalismo en contra un nuevo gobierno nacionalista que veo poco probable a estas alturas igual va a tener en contra a medio país y no nos olvidemos y no nos olvidemos que el gobierno APRA al final en 1990 le dio sus votos a Fujimori y claro que la gente la gente no se acuerda de esas cosas pero los entonces electorales y las promesas se olvidan fácilmente así es pero hay que regresar y claro Fujimori papá hizo un buen trabajo hasta que se desencarriló en los últimos años ¿no? muy bien está bien está bien hemos escuchado extensamente a Pedro Pablo Kuczynski parte de la de la entrevista a Estados Curas como un poco está el Perú pero al final salió la luz pero el pensamiento siempre tiene luz el pensamiento luminoso muchas gracias a Pedro Pablo Kuczynski por estar con nosotros ha sido muy amena esta conversación y seguiremos seguiremos una vez que se arregle el tráfico yo vengo aquí con más frecuencia hay que mandarle un misil al alcalde Castañeda que apure el tema es que estamos con otra velocidad es decir deberíamos ir a otra velocidad estamos yendo a 20 kilómetros por hora cuando podríamos ir a 100 por lo menos 60 digamos por lo menos por lo menos 3 veces más rápido eso eso y hacer cosas y si en la mano en el camino alguien mete la mano pues se la cortaremos pero no detenerse y hay mucha gente que cree que hay que tomar medidas mucho más drásticas en el tema de la seguridad porque detrás de estos asaltos y todo eso está la droga la gente consume drogas y necesita plata y con una pistola consigue la plata y eso nos va a malograr nuestra sociedad tenemos que arreglar eso yo tengo ideas y eso puede ser tema para otro programa ese es un tema para un programa completo cómo resolver la crisis de inseguridad de la que hablamos hace rato y frente a la cual es innegable que el gobierno está tomando algunas medidas pero son absolutamente insuficientes son tímidas en relación a lo que se necesita y hay que limpiar el poder judicial porque al final y lo estamos viendo ya está empezando a ocurrir eso al final si hay un poder judicial que no funciona de manera limpia y transparente el país se va al diablo estamos claros está bien bueno muchas gracias Pedro Pablo Kuczynski que está con su chaleco ¿de dónde es ese chaleco Pedro Pablo? este chaleco es de Ancash Ancashino está bien muchas gracias antes de irse Pedro Pablo David Montoya jefe de la oficina de conflictos sociales de la presidencia del consejo de ministros nos anuncia que va a recibir al alcalde de Moho en Puno sobre esta concesión que se ha anunciado de 81 hectáreas del lago Titicaca para hacer piscicultura de truchas el problema es que lo que dice la gente es primero que no le han preguntado y lo segundo es que va a afectar seriamente lo más importante para esta gente en Puno que es el lago es la vista extraordinaria del lago del potencial turístico que tiene hay que limpiar el lago hay desechos de la planta de desagüe de Puno de la minería más arriba que van al lago eso es lo principal no dar en concesión el lago eso me parece que está mal al señor de la PCM hay que decirle que le dé su café pero no de las 80 hectáreas muchas gracias muchas gracias a Pedro Pablo Kuczynski terminamos por el día de hoy tenemos la invitación para ir a Cocachacra el alcalde de Cocachacra me ha invitado a que yo vaya y esté el día viernes y transmita en vivo desde ahí y me da las garantías de que nadie me va a pedrear no me va a quemar vivo y yo soy periodista y yo estoy obligado a ir pues no tengo que ir llévate tu casco por si acaso no es que Pedro Pablo no puede ser que estemos en este nivel de desconfianza y de enfrentamiento entre peruanos y si el alcalde te da la garantía yo voy si quieres te acompaño yo conozco el sitio pero no este viernes mejor no no pasa nada muchas gracias a Pedro Pablo Kuchinsky nosotros terminamos por el día de hoy yo los dejo con Juan Carlos Tafur conmigo será hasta mañana muy buenos días